Oh, 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 bebé, te quiero Te la quiero, bebé, te la quiero Oh, 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 que Dios soy, no me aguanto Que caray, si es mi santo Sin control, en mis santos Mal humor, me levanto Oh, 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 oh No sé sol, ni es verano Mi jardín se ha secado Ni una flor me ha quedado Y mi amor se ha marchado Mi corazón pienso que va a estallar Si no recuerdo ni mi copiedad He de plantar de nuevo mi jardín Y no olvidarme de que estás ahí Mi corazón pienso que va a estallar Si no me encuentro por ningún lugar Si no me escapo de esta oscuridad Si no te abrazo con intensidad Hey, te pido solo una oportunidad Prometo que no volverá a pasar Prometo amarte siempre Con mi cuerpo y con mi mente Será todo diferente Hey, hey, nos quedan muchas cosas por amar Lloraba Yo sé que no es difícil de encontrar Lloraba Yo sé que no es difícil de empezar Empezar Si estás siempre a mi lado Unidad de ese pasado Y vivimos el presente Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te quiero Son las seis en mi cuarto Ya no hay luz, solo llanto Solo hay fe y esperanza Ilusión sin venganza Aquí estoy, vengo a verte Ya pasó, tienes suerte Quiero hablar con tus amigos Compartir tu destino Mi corazón pienso que va a estallar Si no recuerdo ni mi propiedad De levantar de nuevo mi jardín Y no olvidarme de que estás ahí Nos quedan muchas cosas por hablar Y no olvidarme de que estás ahí Y no olvidarme de que estás ahí 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 No olvidarme de que estás ahí